Confiados a la 15 en Río Hacha Informativo Guajira Channel Hola que tal, este es el informativo Guajira Channel correspondiente al viernes 20 de septiembre del año 2019 Comenzamos con la recompensa que están ofreciendo las autoridades por el secuestro de José Ramón Molina Una recompensa de 50 millones de pesos ofrece la Administración Municipal de Fonseca y la Gobernación de la Guajira a quien entrega información sobre el paradero del dirigente gremial José Ramón Molina secuestrado el pasado miércoles Formación de ciclón tropical amenaza a la Guajira La perturbación que tiene la posibilidad de convertirse en un ciclón tropical se está formando en aguas próximas a la Guajira debido a un cambio en los vientos, las corrientes y en el oleaje Se esperan fuertes vientos, tormentas eléctricas y mar de leva en diferentes partes del departamento de la Guajira Bueno, básicamente lo que estamos observando son unas condiciones oceanosféricas que no son las comunes de la zona, son unas condiciones anómalas Esto se debe a la formación o a la posible formación de un ciclón tropical al sur de República Dominicana y de Haití que se debe a la formación también de un centro de baja presión lo que refiere pues lo que estamos observando en este momento que es aumento en la novosidad, aumento en las precipitaciones, posibles tormentas eléctricas Entonces a través de nuestro centro de investigaciones oceanográficas y geográficas del Caribe estamos haciendo un monitoreo constante a la evolución de estas condiciones Río Hacha tiene talento En el día de hoy se realizó el lanzamiento oficial del concurso Río Hacha tiene talento que busca descubrir y premiar a los jóvenes artistas de las zonas rurales y urbanas de nuestro distrito Sobre este importante evento se refirió el Secretario de Educación y Cultura Distrital Manifestación Mundial por el Medio Ambiente A nivel global miles de personas estarán marchando en el denominado Fridays for Future que exige el cumplimiento de las políticas económicas socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles Esta marcha mundial iniciará a las 3 de la tarde en Colombia En la Costa Caribe se han sumado importantes instituciones como la Universidad del Magdalena La Fundación Cristiana Gimnasio Latino en conjunto con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Río Hacha Realizaron en el día de hoy el evento denominado como Conozcamos la Guajira y sus Capitales en su octava versión en la cual se incluyeron los Juegos Tradicionales Guayú María Curiel, directora de esta fundación, habló para Guajira Channel Bueno, a ellos se les hicieron llegar las cartillas con las preguntas para el concurso y los centros étnicos se prepararon para las pruebas que son figura de hilo, figura de barro, lucha libre, atletismo, lanzamiento de piedra y lanzamiento de cardón Necesitamos integrarnos más, necesitamos trabajar en la integración social y ese es el propósito de este evento En el informativo Guajira Channel le tenemos el plan para el fin de semana En el día de hoy en Nautical Recreation se realizará la tertulia de amor y amistad en la cual habrá rifas, juegos y espectáculos La entrada a este evento es gratis e iniciará a las 7 de la noche Por otra parte, quedan los últimos cupos para la espectacular cena frente al mar Caribe a realizarse en este mismo lugar el día de mañana Hasta aquí el informativo Guajira Channel correspondiente al viernes 20 de septiembre del año 2019 Síganos en nuestras redes sociales para más contenido Utilicen el numeral informativo GCH Y los dejamos con el estado del clima para este fin de semana Noticias Guajira Channel